El Hospital La Fede de Valencia utiliza las nuevas tecnologías para atender a los enfermos. Desde pizarras digitales hasta maniquís que simulan ser pacientes reales, son las herramientas de trabajo con las que cuentan los estudiantes de enfermería. Con una superficie de 21.000 metros cuadrados, cuenta con más de 20 aulas dotadas de la mejor tecnología. El consejero de Sanidad, Luis Rosado, ha visitado las instalaciones y ha destacado que esta infraestructura favorece la excelencia docente en medicina y enfermería. Y esto permite que nuestra formación, la formación de las enfermeras y médicos que hay en la comunidad, sea verdaderamente excepcional, que es lo que pretendemos al fin y al cabo. El consejero también ha señalado que por primera vez en la comunidad valenciana se van a formar 25 enfermeras de atención familiar y comunitaria en unidades docentes multidisciplinares.